Con proyección internacional, la única adipación bachatera que representa a El Salvador, Centroamericanos y Latinos del Mundo. Salvadoreños, Centroamericanos y Latinos del Mundo. Damas y caballeros, quedan en manos de... ¡Bachata BMP! ¡Bachata BMP! ¡Bachata BMP! El grupo va solicitado con la voz romántica de... ¡Germin Antonell! ¡En fin! ¡Bachata BMP! Para más información, visítanos en www.bachata-bip.com O búscanos en Facebook, Twitter o YouTube como Bachata BMP. Sean todos, sean bienvenidos. ¡Bachata BMP! ¡Bachata BMP! Y donde está esa gente de mi país es Salvador Y donde está esa gente de mi país es Salvador Y donde está esa gente de mi país es Salvador Y donde está esa gente de mi país es Salvador